Hola También combatimos al lado de los estudiantes en los años 71 ¿Usted es muy cercano? Sí No, 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 no Se llama institución férrica agrícola Fadecimiento público de la política de UGA Que con la nueva normatividad pues expedió Todo de la tierra, hueco o pollo Yo estudié medicina en universidad Valle y estudié en la implicit Envolucía en el Hospital infantil Federico Comédico Soy coloco Bueno